Haciendo cosas para mejorar y como decía el otro día también muchas cosas para mantener las cosas, lo que hacemos bien. Jugadores pues están bien evidentemente, como digo siempre en estos momentos ya no hay que hablar de temas físicos ni mentales ni nada porque están jugando ahí un play-off final pues ya son todo excusas y nada, con mucha ilusión y con ganas hemos desarrollado la semana pensando en el paso a paso, que es entreno a entreno y ahora viajaremos y nada, a jugar lo mejor que podamos el tercer partido. Hola. Más allá de lo que hablas, de no hablar de problemas físicos o eso, el equipo sí que es consciente de la ilusión que hay creado ahora mismo en la ciudad con respecto al partido de mañana, la pantalla girante y lo demás. Bueno, ya hace, la ilusión ha ido encrescendo, cuando empezamos el play-off pues ya te ilusionas porque es 0-0 todo y la ilusión ha ido encrescendo y claro, y nosotros estamos muy ilusionados. Como siempre digo, no solo jugamos por nosotros sino jugamos para nuestros aficionados y no solo en el resultado sino en el cómo. Resultados pues, hombre, animan mucho y más hoy en día donde todo lo que importa es el resultado pero el cómo, ¿no? Entonces debemos centrarnos en el cómo, que es lo que nos ayuda por un lado a ganar los partidos y también ilusionar a la gente, ¿no? Y nosotros creemos ese cómo es, pues cómo ha sido Manresa, ¿no? Que por un lado ha sido luchando, esforzándose, sin rendirse ante los problemas y sobreponiéndose siempre, ¿no? Y luego intentando jugar bien al baloncesto, que esa es la otra. No solo es luchar sino es hacer las cosas bien, concentrarse en los pequeños detalles y jugar bien tanto en ataque como en defensa. En el segundo partido una de las claves fue la presión sobre sus bases, tanto a campo abierto como en medio, porque se consiguió no mucho el robo, pero sobre todo se consiguió que físicamente llegara al final del partido muy cascado. ¿Será una de las claves también? Sí, lo que pasa es que no siempre se puede presionar, porque para poder presionar pues necesitas que haya un saque de fondo o una canasta y si no hay, pues no puedes presionar, ¿no? Entonces, cuando se habla de presión siempre pensamos que es presionar en los 28 metros del campo y tú puedes presionar en línea de tres puntos, ¿no? Para mí en el baloncesto actual es clave la presión al balón independientemente de donde empieces, ¿no? Pues el otro día pudimos presionar en medio campo, pero también hay que presionar cuando va un balón dentro, también hay que presionar cuando el balón está dentro. Creo que es vital en el baloncesto y más en un equipo como el Melilla, que todos los jugadores saben tirar, pasar, penetrar, con bloqueo directo, pasan el balón dentro, son jugadores que tienen talento pero tienen técnica y táctica individual, ¿no? Entonces los sistemas son importantes, pero la clave es cómo juegan los jugadores y ellos tienen un gran nivel, ¿no? Y cada vez que te despistas te castigan, entonces para lo cual es importante si tú le quitas un poco la iniciativa de pues no hacer lo que quieras con el balón, porque muchas veces dices no, no presiono porque se me puede ir, bueno, ya estaría mal que estar lejos y que se te vayan, eso sí que es un problema y a veces pasa, ¿no? Entonces creo que nuestro juego va un poco desde la proactividad, desde la valentía, desde la proactividad para que pasen cosas, ¿no? Y eso en defensa es una de ellas, que es presionar el balón y las líneas de pase, entonces donde sea, donde podamos, pues lo vamos a intentar. ¿De cara a la mano, ¿veos un partido más físico o más táctico? Bueno, los dos, porque para defender, para correr contraataque, para ir al rebote hay que jugar físico, para ponerse cuando viene un pívote hay que jugar físico. Y luego el baloncesto, este baloncesto por otro lado también tiene táctica, pero no solo, muchas veces confundimos la táctica con la estrategia. Una cosa es el plan estratégico, el plan que los tenga el equipo, el entrenador o los jugadores, y otro es la táctica, cómo lo desarrollas. Pero luego va la técnica y la táctica individual, que es decir, la toma de decisiones, o cómo juegas el bloqueo directo, o cuándo pasas, cuándo tiras, o no, ahora flotas, ahora presionas, para mí eso va a ser muy importante. Entonces, por un lado, es la aplicación física que hagas, pero no la fuerza, es que yo tengo mucha fuerza, levanto 120 kilos en press banca, no, la fuerza útil que es capaz de desarrollar en el juego, cómo corres, cómo saltas, el despliegue que puedes hacer, la capacidad que tengas de esfuerzo ante el cansancio, la capacidad de ser generoso para estar muy cansado y que entre otro jugador. Y por otro lado, yo creo que no es tan importante, pues poner esta defensa o este ataque, es que el entrenador domine el joystick, porque al final, que llevemos a los jugadores como un joystick, pero al final los jugadores son los que juegan. Para mí va a ser clave cómo juegan los jugadores. Entonces, cuando pasan, tener calma, ahora saber correr, ahora tomar el tiro con valentía, esas cosas. Entonces, para eso, bueno, desde ese punto de vista, yo confío mucho en los jugadores que tenemos. Primero, porque les veo una actitud buena, una concentración, y luego, pues como digo siempre, confío mucho en su nivel. Dos primeros partidos, el factor congosto ha sido muy importante, la presión del público. Aneu a Melilla, en una pista, en un ambiente que podíeu trobar hostil, de cierta manera. ¿Los jugadores están preparados para este superambiente que trobarán en Melilla? Seguro, para empezar, Melilla ha jugado muy bien en casa, durante esta temporada, durante el playoff, históricamente. Y luego, en los momentos importantes, ha jugado muy bien. Entonces, ante su público, pues que también se ilusionará con la situación, pues también van a animar más y habrá más. Entonces, bueno, nosotros por eso tenemos mucho respeto. Primero, porque Melilla, seguro que ante su público va a intentar jugar muy bien. Y nosotros tenemos que también prepararnos para jugar bien. Pero para jugar bien hay que estar concentrado solo en lo que ocurre en la pista. Entonces, no pensar en lo que hace el rival, lo que hace el árbitro, lo que hace que haya 1.000, 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas. Y sí, concentrarte en tu tarea. Eso para mí es lo más importante, que vayamos al partido pensando solo en el partido. Que vayamos a una acción pensando solo en esta acción. Y estar totalmente atento al desarrollo de esta acción. Luego vendrá otra acción y no pensar en nada más. Ni lo que viene detrás, ni lo que viene después, ni lo que está fuera. Eso es lo que depende de mí. Para mí eso es la clave del baloncesto hoy en día. Porque no puedes estar jugando pensando en la acción anterior o en la acción posterior o el trabajo que puedan hacer otras personas. No. Tienes que concentrar eso en lo que depende de ti. Eso y tus compañeros, claro. La preparación del partido ha estat basada només en un tercer partido? O pensan potser en un hipotético cuarto partido? Me refiero que si los jugadores visualizan el cuarto o van de cara al tercer y después ya lo veremos. Bueno, es una redundancia, pero creo que ir paso a paso. Entonces si decimos que hay que ir a acción por acción, tenemos que ir partido a partido. Entonces, claro, esto lo dice el Cholo, pero esto es historia de la psicología y de la psicología deportiva. Entonces, debemos centrarnos solo, ni diría ni en el partido, en la primera acción, en la segunda acción. Ir a acción por acción. No pensar para nada en lo que pueda suceder. Porque si yo estoy diciendo esto sobre la atención y luego pensando en lo que pueda pasar, no, porque eso no depende de mí. Lo que tenemos que hacer es prepararnos para ir a jugar lo mejor posible. Decía Alcoba, después del segundo partido, que vosotros iríais allí sin presión o que tenéis cierto colchón. No sé si con la ilusión y las ganas que has visto al equipo esta semana, si están igual demasiado motivados y has tenido que frenar o cómo está el equipo para contarlo. ¿Piensa en esa red que tiene o no piensa? ¿O tiene muchas ganas de rematarlo ya? Si pensamos en las cosas que hemos conseguido, no vale para nada, porque el playoff puede ir a 3, a 4 o a 5. Tenemos que estar preparados para como vaya un playoff, como cuando te preparas para un partido. No pienses en no ver ganando de 20. No, tienes un plan si vas ganando de 20, un plan si vas ganando de 10, si vas ganando de 5, 10, de 15, hay que estar preparado para cualquier tipo de partido. Igual que tenemos que estar preparado para cualquier tipo de partido el viernes. Porque entonces cuando no te sorprende. Si no estás preparado es cuando de repente estás sorprendido y ya perdés la iniciativa, ya vas por detrás. No hay que estar preparado para cualquier tipo de partido. Y esto es lo mismo, tenemos que estar... Eso es pasado. Y no nos importa. Yo veo al equipo que tenemos que seguir esa línea, no nos importa. Tenemos que seguir con normalidad, con naturalidad, haciendo las cosas que estamos haciendo. Mejorando cosas, evidentemente, y manteniendo cosas, haciendo cosas mejor. Pero debemos seguir en la misma línea, que es ir poco a poco. Y cuando llegaste para encarar los tuyos, ¿te imaginabas llegar a una situación tan favorable al final o no imaginabas nada? O sea, ya sé que va entrenamiento, entrenamiento. Pero de pensar, joder, pues hacer una final, tener también factor pista a favor, que parecía que si era Prat sería en contra. No sé si en tan pocos tiempos, en tan pocos partidos, llegar a un partido tan favorable. Cuando llegué solo pensaba en cómo adaptarme al equipo. La verdad es que lo único que pensé es cómo adaptarme yo al equipo y a la competición. No pensé en nada más. Porque era, creo que, lo más importante. No que todos los juegos se adaptasen a mí. No, una cosa es estar en la competición. Y yo llevaba años sin estar. Evidentemente la ves, la estudias, pero no es lo mismo que estar cada día. Entonces, para eso, la verdad es que todas mis energías fueron en adaptarme. ¿Y cómo te adaptas a algo? Escuchando. Pues al staff, a los ayudantes y a los jugadores. Muchos jugadores. Y trabajar en equipo. Y eso fue lo que, por ahí empezamos y por ahí seguimos. Que lo que creo es en el trabajo en equipo. En escuchar y entre todos llegar a un consenso, que es lo más importante. Para que todos tengamos claro y seamos partícipes de esa decisión para ejecutar algo. Sí, la historia de un Kamei Ningú 8.0 en una final. ¿La Fala en casa de la historia? No. Porque es pasado. Comentas que Melilla siempre ha jugado bien en partidos importantes. Este viernes es un verdadero másbol para ellos. Seguir o irse de vacaciones. ¿Crees que pueden variar algo en su juego? Me refiero aquí, sobre todo en el acierto. Que si esa presión puede hacer el... Que ha sido lo que han tenido aquí en el tiro en estos dos partidos. Bueno, ellos viendo cómo están, viendo cómo ha sido el playoff, creo que están muy, muy preparados durante la temporada, durante el playoff para estos partidos. Y los he visto muy bien. O sea, están jugando a un nivel excelente, pero no solo de acierto, sino de que participan 10 jugadores con mucho derroche físico, se pasan en el balón, juegan en equipo, bloquean, defienden. Están preparados y saben lo que hay que hacer en cada momento. Con lo cual ellos van a seguir en esa línea. Porque veo el equipo muy compacto y con las ideas muy claras. Entonces, la verdad es que están jugando a un nivel excelente. Yo creo que van a intentar, pues, evidentemente, subir un poco más con el apoyo de su público. Y, bueno, creo que quieren jugar un buen partido delante de su público. Es el deseo que tienen. Entonces, debemos prepararnos para eso. Eso es lo que hay. O sea, un rival que está jugando sensacional. Y no solo de acierto o de sensaciones, sino también con una buena preparación. Con lo cual ellos seguirán preparando cosas, intentarán mejorar cosas. Gracias.